Bajo la luz abrileña Me paseo por Madrid Española y madrileña Me requiebran a mi paso Olé por esos ojazos Y esa cara de Alelí Buenas tardes. La gran actriz y vedette Lina Morgan es la protagonista de nuestra película de esta tarde La tonta del bote Susana es una huérfana que vive sirviendo en casa de la señora Engracia Señora Engracia, ¿qué ha metido usted aquí? Ya era hora y a tiempo llegas Como siempre, donde únicamente llegue tarde fue al reparto caras ¡Calla, tonta! En la casa también viven los tres sobrinos de la señora que maltratan a la pobre Susana ¡Oye, tonta al bote! ¿Quién me ha cosido la goma de las bragas? Y a mí no me gusta que me hagan... Engracia alquila una habitación a Felipe Un joven con mala fama Un marqués Se nos ha entrado por la puerta un marqués, señor Mancia Que alterará la vida de Engracia y hará realidad los sueños de Susana Oiga, ¿le gustan las manitas de Cordero Rebozar? Muchos y las hacen las tuyas La tonta del bote La película más popular y divertida de Lina Morgan El gran éxito de esta película convirtió a su protagonista en una estrella de nuestro cine y nuestro teatro musical Tras sus comienzos en el teatro Lina había debutado en el cine a principios de los años 60 en El pobre García la primera película como director de Tony Leblanc Tengo la esperanza Yo tengo la seguridad, Ignacio Esta vez tendrás suerte Tú te lo mereces A continuación interpretaría pequeños papeles en diversas películas Comenzó a destacar en qué hacemos con los hijos con Paco Martínez Soria O las que tienen que servir Su primer trabajo para Agatha Films Productora de José Luis Dibildos Con quien volvería a rodar dos películas más Los Subdesarrollados y Soltera y Madre en la Vida La primera de Lina como protagonista Después vendría La tonta del bote Y las siete películas con Mariano Zores Aquí tiene usted el bote Lo que estoy es muy orgullosa de haber hecho el cine que he hecho La gente que lo ve dice Oye, qué bonitas películas Pues si eran muy entretenidas Tampoco las hacíamos con otra pretensión De decir, oiga, a ver qué... No, era simplemente el afán de entretener De divertir, de distraer La tonta del bote que emitimos esta tarde Es una versión del Sainete Escrito por Pilar Millán Astray Del que se han hecho varias versiones en el cine La primera en 1939 Interpretada por Josita Hernán Una actriz a la que Lina admiraba Y con la que coincidió en un programa de cine de barrio Josita, 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 qué alegría, de verdad Es un honor Un honor saludarte No me digas eso Hay una petiz de Lina ¿Qué dices? Yo conmigo, ¿no? La tonta del bote auténtica Las dos tontas del bote La tontita tuya es como una nietecita de la mía Anda, no digas eso Qué alegría, es un honor, de verdad Imagínate Me encanta Para mí, para mí Conocerte con tanto Como te admiro Josita Hernán también había hecho cine En La chica del gato Una adaptación de la obra teatral De Carlos Arniches Que Lina volvió a interpretar En televisión española No, no sean de vamos No creas Que... Pues que nos muramos de frío En La tonta del bote Lina Morgan interpreta a Susana Ese personaje de la chica pobre e ingenua Que ella creó a la manera de los grandes cómicos Como Charlotte o Cantinflas A los que tanto admiraba En esta película también demuestra Que además de cantar Lina bailaba divinamente Y es que ella bailaba desde pequeña Cuando empezó en la compañía De los chavalillos de España A los 13 años se presentó un señor Que se llamaba Pepe Cabo Que era el empresario de una compañía infantil Que se llamaba Los chavalillos de España Y entonces Pues yo pedí permiso a mi padre Mi padre me dio una autorización Porque además ahí llevábamos Como tres o cuatro personas Que cuidaban de nosotros Digamos, que nos protegían Ya fuera en plan serio O en plan cómico Lina fue una gran bailarina ¡Bailar! La tarantina La boletana Que en la boca Sabores también La tarantina Rende a sorrento La alegría Como nunca sabé ¡Bailar! Así se va a ir. La segunda versión de La tonta del bote, dirigida por Juan de Orduña, se estrenó el 28 de mayo de 1970. En ese año, Lina Morgan además hizo teatro y televisión, concretamente la adaptación de una obra teatral de Carlos Llopis, que lleva por título Nosotros, Ellas y el Duende. Porque no volvo a Jorge Juan, ni aunque el mismo Jorge Juan resucite, y venga a pedírmelo. Es Pilar, hija. Papá, Claudio es un canalla, pero no un canalla cualquiera, no un canalla como todo el mundo. Claudio es el jefe de la canallería andante. La tonta del bote tuvo un gran éxito de taquilla, y con el paso de los años, se convirtió en una de las películas más populares y más queridas por la propia Lina. Ni a que si además de oírse se viera. Y si se tocara, pues no pides tú nada, pero os queréis callar ya de una vez. Yo lo sé. Oye, ¿va a cantar el lorito? Fian que era un director de mujeres, y es verdad, a mí la verdad es que me encantó trabajar con él, fue la única película que hice con él, pero fue un director espléndido, muy bien. La vista desde aquí es muy hermosa. Como que se ve todo Madrid, o lo mejor de Madrid. Este balcón es un coche parado, como se suele decir. Y por dentro, en Todavía me gusta más. Además de Lina, la película cuenta con un gran reparto, encabezado por Arturo Fernández, que interpreta a Felipe el pinturero. Y a ver si despertamos. ¿Cómo se llama usted? Felipe. La tonta del bote trae para mí unos recuerdos verdaderamente muy gratos, puesto que he trabajado con compañeros tan estupendos en esa película. Fumando espero el contrato que yo quiero. Un plantel de actores que son primerísimas figuras, y para mí ha sido un honor trabajar con ellos. Gracias Lina. Nunca te olvidaré. Yo a ti tampoco. Arturo volvería a trabajar con Lina Morgan en otra película. Esta que lo es. ¿Tan agarra crees que me tiene? Sepe. Pues a mí me sobran hombres que valen más que tú. Paca Cabaldón, entonces Marie Francis, interpreta a Asunta, sobrina de la señora en Gracia. Si no, para que mi marido vaya detrás de mí como un perrito faldero, haciendo todo lo que a mí me se antoje. Acercándote, expresándote. Paca ya había trabajado con el director Juan de Orduña en Marusa y El Caserío, dos de las tarzuelas que éste había adaptado al cine, producidas por Televisión Española. Y volvería a rodar con él, Me has hecho perder el juicio, protagonizada por Manolo Escobar. Y cuando no nos mire, nos miraremos. ¿Manolo? Supongo que eres tú quien me inunda de flores, ¿verdad? Estoy a punto de perder el juicio. Entre los actores y actrices de La tonta del bote, también se encuentran María Esquerino como en Gracia. Tengo celos de todo, de las discípulas de la academia, de mis sobrinas y más que de nadie, de esa desgracia que salvé de la inclusa. José Sacristán, que hace de Narciso, el novio de Asunta. Muy bien, ha hecho prenda. Así me gustan a mí las mujeres. Fieras. Marisol Ayuso, que interpreta a Trini, la otra sobrina. Antonio Durán, que hace del Cipri el Barbero y novio de esta última. Te juro que yo vengo por lo derecho, que pa' mí tú sola y pa' los restos. Pasando por la vicaría. Y por el Obispao. Y por el Vaticano si hace falta. Y Luis Varela como Lorito. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. También veremos a otros insignes actores de nuestro cine, como Antonio Casal. Tranquilito, pero seguro, ¿eh? Seguro. Tomás Blanco, Roberto Rey y Félix Dafauce. Cada vez que te hagan sufrir injustamente, tú piensa, madre mía, que este dolor sirva para el bien de tu alma. Por último, como curiosidad, mencionar la aparición por primera vez en el cine de la Sansona del siglo XX. Esta artista, cuyo nombre real era Virginia García Moreno, fue una forzuda sevillana, muy popular a finales de los años 60, que además de hacer cine, grabó algún disco como cantante. Virginia Delby, sevillana, de profesión, sus labores, con 150 kilos muy bien aprovechados y apodada la Sansona del siglo XX, se entrena en la Plaza de España de Sevilla con vistas a sus próximas actuaciones en Tokio. Luego llega el más difícil todavía, que consiste en arrastrar un camión de 7 toneladas. La Sansona utiliza como fuerza motriz su propia dentadura. Pronto llegará su ilusión mayor y de inesperado amor. Desde esta noche juntos vivirán sin un reproche. Y no se sentirá extraño nunca más. Y no se sentirá extraño nunca más. La música de la película es de Alfonso Sainz, miembro del grupo Los Pequeniques, que interpretaron junto a Lina Morgan la canción La tonta del bote. La tonta del bote, es como me llaman, todos en el barrio al verme pasar. La pobre es Susana, los otros goletas, recoge colillas en cualquier lugar. El guión, basado en el sainete original de Pilar Millán Astray, lo escribieron Rafael J. Salvia, Margarita Robles y Eloy Herrera. Y el encargado de la dirección fue Juan de Orduña. Vamos a ver ya La tonta del bote, una divertida comedia para este sábado de agosto. Que la disfruten.